Estás viendo Interbocas TV Bueno y regresamos con más del programa de Interbocas TV después de unas cortas y merecidas vacaciones, sí o no, sexy Y en esta ocasión nos vamos con la presentación de Sammy Sandra Sandoval aquí en la provincia de Boca del Toro en el aniversario número 47 del distrito de Changinola Adelante, señor director Interbocas TV Show 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 Bueno y esto fue parte de lo que ocurrió en el concierto de Sammy Sandra Sandoval para los que no fueron y aquí vieron un poquito de lo que se vivió aquí en el distrito de Changinola Vamos a una pausa comercial y retornamos con más de Interbocas TV Ya regresamos con más de Interbocas TV